Hey, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bledd, en esta ocasión vamos a intentar conseguir la nueva skin del Dino Pollo en un evento que se llama Luces del Destino, que puedes conseguirla hasta en un 85% de descuento, que la verdad está muy bueno ese evento, y vamos a ver una que otras cositas sorpresas más, así que no te apartes porque este evento puede que salga en la agenda semanal el día de mañana, como puedes ver el evento se llama Luces del Destino, ya tenemos una skin que salió a nuestra región en la tienda misteriosa, pero aquí vamos a intentar conseguir lo que es el Dino Pollo o el Dino, quién sabe que ya tantos que salen, pero parece a eso, vamos a ver, nos va a dar un porcentaje entrando, ok, nos va a dar un 83%, bueno un 83%, recuerda que tú puedes presionar en actualizar descuento, en el cual una vez presionando puedes subir hasta un 85%, voy a arriesgar mi 83%, a ver si podemos subir un poquito más, actualizo gratis y me va a dar un 85%, no 75%, bueno, tenemos 5 giros gratis, vamos a gastar otro, a ver, tenemos, 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 vamos a ver cuánto nos da de descuento, un 76%, ay, creo que arriesgué mal mi 83%, otro, tenemos otro giro gratis, vamos, que me dé uno más alto, más alto, 77%, 77%, sí, ay, pero bueno, me voy a gastar los gratis, quiero a ver si sale un 85%, 79%, ay, 79%, bueno, vamos a darle el último, a ver cuánto nos sale, al principio nos salió 83%, y ahora nos va a salir un 77%, no, bueno, 5 diamantitos nos cuesta un giro extra, esperemos que con estos 5 diamantes nos salga un 85%, vamos Garena, bueno, 81%, bueno, ya no voy a girar, vamos a comprar el Dino Pollo, como pueden ver, el precio original sería 2000 diamantes, el cual con este descuento te salen 380, vamos a ver que tenemos otras skins, tenemos mochilas, tenemos kike, tenemos caja, tenemos tokencitos para intercambiar, la verdad, este evento sí me gusta, está muy, muy bueno, porque aparte, pues tienes seguros tus diamantes, en el cual, pues no estás malgastando en una ruleta, en el cual está garantizado tu premio aquí, vamos a conseguir la skin del Dino Pollo, que la verdad, sí, está media curiosa, no es algo que yo usaría, y ojo con esto, una vez que compras, se actualiza automáticamente la tienda, y 83%, bueno, Garena, dame el 85%, vamos a ver que premios hay, solo quería conseguir la skin principal de Dino Pollo, tenemos aquí una skin del Soldado Espacial, algo así, tenemos cajitas, tenemos más tokencitos, este evento está muy bueno para conseguir tus tokens de Royal de Arma, Royal de Oro, Royal de Diamante, de Incubadora, todo eso sí está muy bueno, tenemos alguna que otras cositas extra, y también unas mochilas, que pues la verdad, para los que no gasten diamantes en eventos muy caros, pues este sí le conviene, vamos a ver la skin del Dino Pollo, o Dinosaurio, o Dino, quién sabe qué, verdad, este está medio curioso, está buenillo, está, está cool, la verdad, es que, pues, para tener la colección está bien, recuerden que también la actualización ya está próxima a salir, y van a estar regalando este skin de chica boxeadora, que la verdad, está bueno, a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta todo eso de boxe y de pelea, que la verdad, está muy buena, recuerden que voy a estar subiendo muchos videos, ahora sí, andamos activos full, andaba un poco, pues, alejadón ahí, de lo que vienen siendo los videos, pero recuerda que voy a estar trayendo video todos los días, yo soy Bled, y nos vemos en un próximo video, chao.